En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor muriera. Vengo ante tu presencia, Jesús e Eucaristía, para alabar tu santo nombre, porque grande eres tú, majestuoso y poderoso. Has hecho grandes obras, en la vida de cada uno de estos corazones, aquí congregados. Has obrado maravillas, en mi vida, en mi familia. Y por eso, Señor, te doy gracias de todo corazón, porque te has acordado de mí. Has pronunciado mi nombre, y me has permitido escuchar tu voz en medio del bullicio de este mundo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Mírame con ojos de misericordia y piedad. Te he fallado, mi Señor. He cometido la maldad que aborreces. He caído en la tentación. Y te pido, mi Señor, que me regales la fortaleza que viene de ti. La fortaleza de tu santo espíritu, para que cuando llegue el momento de la tentación, el momento de la prueba y la tribulación, me pueda mantener firme en tu camino, en tu palabra, y decir no al pecado. Mantenerme firme en la fe, Señor Jesús. Dar testimonio de que soy hijo tuyo. Gracias, mi Señor, por venir a mi vida, por atender a mi plegaria, por recibir mi oración, por regalarme tu perdón, tu paz y tu amor, que todo lo llenan. Señor, permíteme acudir al sacerdote para confesar mis faltas graves, y recibir a través de él, tu absolución, y así, mi Señor, poder asistir a la Eucaristía dignamente, y recibirte dignamente, en cuerpo, alma y divinidad. Gracias, mi Señor, por estar aquí, junto a esta comunidad de peregrinos, que tú bendices día a día. Envía, Señor Jesús, tu santo espíritu a mi corazón, con sus dones y carismas. Enséñame, oh Padre bueno, el camino, y dame la sabiduría, dame la fortaleza, para entender cuál es tu santísima voluntad, y hacer siempre tus obras. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra, hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por venir a mi vida, por acompañarme en este hermoso camino que el Señor me ha permitido iniciar y continuar. Este hermoso camino de conversión. Gracias, Espíritu Santo, porque en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos en los que se presenta la prueba y la tentación, tú me asistes y me permites resistir, me permites mantenerme firme, como fiel discípulo de mi Señor. Espíritu Santo, guía mis pasos. Espíritu Santo de Dios, dame la sabiduría que viene de ti, para tomar las decisiones correctas en mi vida y hacer la voluntad de mi Jesús. Jesús, en este hermoso día que tú, mi Señor, me has concedido, te doy gracias de todo corazón por este nuevo y hermoso amanecer, porque tú me concedes, Señor Jesús, tus bendiciones. Acompañas mis pasos y guías mi vida con tu santa luz. Por eso, con la iglesia entera, elevo esta hermosa oración del Salmo 138, para alabar tu santo nombre y darte gracias por tus maravillas. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado a tu renombre. El día en que clamé, me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra. Cuando oigan las palabras de tu boca, celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de angustias caminaré, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, que toda criatura alabe y glorifique tu santo nombre, que ante ti toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que tú eres Señor. Señor, concédeme un hermoso y maravilloso día, y que al final de esta jornada te pueda dar gracias, mi Señor, porque me has acompañado, porque has venido a mi corazón, y porque has dado la fortaleza que tanto necesito para seguir adelante con mis planes y proyectos, los cuales pongo en tus manos, mi Señor, para que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Concédeme, Señor Jesús, escuchar hoy tu voz, recibir tu mensaje en mi corazón, y hacer siempre tu santísima voluntad. Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón, para recibir la palabra de mi Señor, entender su mensaje y dar mucho fruto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 7 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen a mí, ¿conocen también a mi Padre? Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí, hará las obras que yo hago, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, porque me has permitido escuchar hoy tu voz. Tu mensaje llega a mi corazón, y lo recibo con todas las fuerzas de mi ser. Jesús, Eucaristía, cuán grande es tu amor por cada uno de estos corazones que a ti claman tu misericordia día y noche. Jesús, Eucaristía, cuán grande es tu amor por todos tus hijos e hijas. Nunca nos abandonas, nunca nos dejas solos, sino que por el contrario vienes a nuestro encuentro, nos tomas en tus manos preciosas y amorosas, nos llevas sobre tus hombros, y allí nos permites descansar. Renueva nuestras fuerzas agotadas y fortaleces nuestra fe. Señor, pongo sobre tu altar precioso mi plegaria, mi pedido. Tú bien sabes, Señor, cuáles son mis necesidades. Tú bien sabes, Jesús de Nazaret, cuáles son las tribulaciones, las pruebas y las tormentas que hay en mi vida. Todo esto lo coloco sobre tu altar precioso, sobre tus manos santísimas, para que tengas piedad y misericordia de este hijo tuyo. Acudas a mi encuentro, mi Señor. Ven a mi familia. Te abro las puertas de mi corazón y de mi hogar. No sigas de largo. Más bien, quédate con nosotros, pues te necesitamos. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos. Pero contigo, Señor Jesús, se regocija nuestro espíritu y nuestra alma se llena de esperanza. Mi fe se fortalece y mi camino se ilumina con tu santa presencia. Jesús, Eucaristía, amor de los amores, Señor de señores y Rey de reyes, recibe, oh Señor, las plegarias de todas las personas que han pedido oración, de todas aquellas familias que necesitan de tu misericordia y de tu compañía, de todos aquellos hombres y mujeres que claman, Señor Jesús, tu presencia en sus vidas, de estos corazones que a ti recurrimos, mi Señor. Señor, ¿a quién iré si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, abre puertas de bendición para estos tus hijos e hijas. Abre los caminos y las sendas, que podamos ver, Señor, la luz, que eres tú mismo. Oh Padre bueno, en este día tan hermoso que me has concedido, te doy también infinitas gracias por la presencia de la Santísima Virgen María en medio de este pueblo. Gracias, Madre de Dios, por hacerte presente en mi vida, por protegerme, por proteger a mi familia y a la iglesia entera con tu santo manto. Gracias por llevarnos de tu mano hacia tu Hijo querido y mostrarnos el camino que lleva hacia la salvación. Mamita María, como te digo siempre en mi oración, gracias te doy de todo corazón, porque no me abandonas, no me dejas solo en medio de las luchas y dificultades en este mundo, sino que por el contrario me asistes, me acompañas y al lado de tu Hijo querido me muestras el camino, me tomas con tu mano amorosa y misericordiosa y me llevas hacia la patria eterna. Gracias, Madre mía. Por acompañar a los peregrinos del mundo entero, por mostrarnos siempre el camino del Señor Jesús. Santa Madre de Dios, a ti acudo día y noche y tú no me desamparas, tú no me sueltas de tu mano, tú no me abandonas, sino que me acompañas siempre y recibes, y recibes mi plegaria. Y con tu pie poderoso aplastas la cabeza del dragón y vences todo mal, vences todo espíritu que viene a mi vida a romper la paz que mi Señor trae. Gracias, Madre de Dios, gracias, Madre de Dios, por tu intercesión, porque te haces presente en mi oración, porque me llevas hacia Jesús Eucaristía, porque me invitas, Madre mía, a estar día y noche en la presencia de mi Señor, a los pies de Jesús sacramentado. Gracias, Madre de Dios, porque con tu sí has traído la salvación al mundo, porque fuiste el primer sagrario que cargaste a Jesús en tu vientre sagrado. Y por eso hoy, estos peregrinos, te damos gracias, Santísima Virgen María, porque a través de ti podemos ver el camino del Señor, encontrar a Cristo en nuestras vidas y caminar como iglesia peregrina hacia la patria celestial. Por eso, te doy gracias, Santísima Virgen María. Nunca me dejes solos. Nunca, nunca me dejes solo. Te lo pido, Santa Madre de Dios, que en el día que se presente la tribulación, la prueba y la tentación, tú me asistas y me des la fuerza que necesito para mantenerme fiel a Jesús sacramentado, a Jesús de Nazaret, tu querido y amado Hijo. Me uno a esta oración, que tú proclamaste el día en que visitaste a tu prima, Santa Isabel, para proclamar las grandezas de nuestro Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Jesús, Eucaristía. Gracias amor de los amores, por permitirme este momento tan hermoso de oración, por concederme tus grandes bendiciones. Esta oración la elevo a ti, mi Señor, por todas las intenciones de la iglesia entera, por las intenciones del Santo Papa, para que tu Padre de amor y de bondad nos conceda siempre tus bendiciones, permanecer unidos a ti Jesús de Nazaret, como una sola iglesia, en una sola fe, esperando en ti Jesús, Jesús misericordioso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Señor, protégeme con tu preciosa sangre, líbrame de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, y de toda acechanza del enemigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos, de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Regálanos tu santísima bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús.